Alguien viste las paredes desnudas Mientras grita frases de libertad Alguien te hace las cadenas más duras Ideales muertos por el terror Alguien sueña entre casas baratas Entre humo, entre desolación Se pregunta si merece la pena Si tanta sangre cambia su situación Y tú, quien te rompe la cabeza Día tras día para acabar igual Alguien rompe las aceras dormidas Son sus pasos lo que les hace temblar Y asustados murmuran a tu lado Solo temen lo que les hace dudar Y tú, quien te rompe la cabeza Día tras día para acabar igual Y tú, quien te rompe la cabeza Y tú, quien te rompe la cabeza Y tú, quien te rompe la cabeza Y tú, quien te rompe la cabeza